Música 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 Esas bichis solo quieren criticar Criticar Estoy dispuesto a todo Pero ya no hay nada Esas bichis solo quieren Criticar Criticar Música Nena sabes que en la calle busco money No estoy pegado ando con mi homie Picando molly Oh fuck the police Un saludo a mi abuela molly Oh fuck the police Si estan para criticar Yo no estoy pa eso Quiero mucha money pero en exceso Way arriba del sin hueso Metido en el bardo Pero salgo ileso Ya no quiero nada de eso Ahora estoy preso Dame de tus besos Hey nena yo lo siento Que quiero ahora preguntarte A donde te fugaste Si ven aqui que quiero verte Que quiero verte Metido en la mierda y ya no tengo suerte Estamos golpeando fuerte Metido en la calle con todo el blim Ese joddy sabe que yo soy su kin Y quiero verte Y quiero verte Y quiero verte Metido en la mierda y ya no tengo suerte Estamos golpeando fuerte Y quiero verte Y quiero verte Yeah Y dispuesto a todo pero ya no hay na Metido en el beat como un rockstar Niño malo sin de star Baby you don't know me You are crazy Baby you don't know me You are crazy Really really rally rally Rolling rolling adentro del party Ella mueve su culo cordo Solo pa mi Solo pa mi Ando happy Tirando matrix En el barrio Como Rocky Se viene rapi 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 Y yo le entro a lo Kobe Dame 5 que te despisto Y esta noche esta con mi jodi No seguimos ninguna ley Por eso nos sigue la poli poli Sigo su pierna Blas ya en modi Groupi 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 Quiero diamantes también en rubi Ruby rubi Ruby rubi Estoy difuerto a todo pero ya no hay na Estas bitches solo quieren criticar y criticar Estoy difuerto a todo pero ya no hay na Estas bitches solo quieren criticar y criticar Ella lo contage En ti Supersión Mi L水 Chicas Mi